Música Alejandro Gallo, autor de novela negra. Bueno, Alejandro, preséntate. ¿Quién es Alejandro M. Gallo? De momento aquí estoy como un escritor de novela negra, independientemente de que la temática de mis novelas siempre haya sido un cruce y esté siendo entre la memoria histórica y la novela negra. Es decir, intento introducir en mis novelas negras siempre algún dato de esa memoria histórica, sea de los republicanos españoles, sea de las huelgas mineras de los 60, sea de otras cuestiones que parecen ya olvidadas y que significan un poco la lucha de este pueblo por, diríamos, por la libertad durante muchos años. Vienes a presentar Oración sangrienta en Vallecas, una novela que, como su propio nombre indica, tiene una ambientación vallecana, que no es la primera vez que utilizas en tus libros. Sí, es el inspector Ramallo de Acosta, que es la tercera novela y también tiene una novela gráfica, que es un inspector de policía destinado en Vallecas. Lo que ha ocurrido es que en las dos anteriores le han encomendado unas misiones de agente encubierto y ha tenido que desplazarse las dos veces una León y otra Asturias. Con lo cual, aunque él desarrolla su trabajo en Vallecas, hasta ahora no había ninguna novela de él centrada en Vallecas. Y la idea de esta novela es que sea la primera de una trilogía centrada en Vallecas. Vallecas no tanto como barrio, sino como una especie de sub-ciudad donde se puedan dar todas las contradicciones sociales. Y que también sirva un poco como esa trilogía de la crisis, de la crisis social vivida en un barrio que siempre ha tenido una trayectoria y una base obrera. Se decía que Carballo era una especie de trasunto de Básquemontalbán. ¿Qué hay de Ramallo de Acosta en Alejandro Gallo? No, siempre lo he dicho, que lo que hay es ese amor y esa defensa, diríamos, de los pobres, de la gente humilde. No hay esa situación que Ramallo de Acosta y los personajes y sus amigos tienen en mis novelas, que se saltan la ley cada dos que pueden, si eso les permite conseguir los fines que es esa justicia que pretenden. Eso es lo que ya no hay en mí, pero bueno, literariamente y en la ficción sabemos que todo se puede. ¿Por qué hay tantos autores progresistas que se dedican a la novela negra? Porque la novela negra es progresista. La novela negra es progresista. Si no escribiríamos novela policíaca o novela detectivesca. La novela negra es darle un giro a la novela policíaca para denunciar muchas situaciones sociales que se están dando. Y la novela negra llegó a extremos, por ejemplo, el neopolar francés. Después del mayo del 68, toda la novela que se escribe en Francia, que se llamó neopolar, era una denuncia constante de la situación de injusticia que vivían las sociedades en aquel momento. Un movimiento que un poco murió. Antes citaste a Vázquez Montalbán. Hoy persiste ese movimiento en lo que se llama, un poco ya diríamos más suavizado, no tan radicalizado, pero todavía pervive en lo que se llama la novela negra mediterránea, cuyos exponentes, como por ejemplo Andrea Camilleri, Carlos Lucarelli en Italia, Petro Marcari en Grecia, en España Vázquez Montalbán, el propio Juan Madrid. Es decir, donde se utilizan los resortes de la novela negra para una denuncia y un análisis o para una autorsia social. Bueno, por último, en la última novela, la que vienes a presentar hoy, Oración Sangrenta en Vallecas, también está por ahí la Teología de la Liberación, que tanto Arraigo tuvo aquí en nuestro barrio, y hasta el Papa Francisco. Sí, antes te comentaba que en mis novelas siempre hay un cruce de novela negra y memoria histórica. Ya he hablado en otras novelas del exilio republicano, de la guerrilla antifranquista, he hablado de muchos temas muy importantes en aquella época, de resistencia ante la dictadura. Y había una parte que nunca había hablado, y era la Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación tuvo su importancia, sobre todo en América Latina, donde incluso, bueno, ya no voy a hablar de alguien como Ernesto Cardenal, que fue ministro de Cultura en Nicaragua, voy a ir a un paso, un peldaño más abajo, un sacerdote guerrillero, Gaspar García Laviana, era de Asturias, que falleció en Centroamérica defendiendo a los pobres contra las dictaduras centroamericanas. Y esa Teología de la Liberación, pues bueno, se trasladó a Europa de otra manera, ¿no? Era un poco el cura de base, el cura, es decir, que eran siguiendo aquellos principios del concilio Vaticano II. A partir del año 78, con la subida al papado de Juan Pablo II, eso supone una reacción enorme. Y, como podemos ver desde entonces, intentaron purgar absolutamente la Teología de la Liberación. El ejemplo más claro lo tenemos con la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, en el aeropuerto de Managua, cuando obliga a un ministro de Cultura, que era Ernesto Cardenal, a arrodillarse ante él y le dice que debe renegar de esas ideologías apóstatas. Ahí hubo una gran reacción a esos movimientos progresistas en la Iglesia y se les purgó a casi todos. Muchos de ellos han tenido que dejar el sacerdocio, muchos de ellos se han abandonado, precisamente... Ahora parece que hay otro giro, hay un giro más progresista, como si se intentara recuperar aquel movimiento. Pero es que no le queda otra salida a la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque toda Sudamérica era donde más fieles tenían. Y debido a esas purgas y a ese giro ultraconservador, el, diríamos, el creyente católico de Latinoamérica se le está yendo hasta a posiciones protestantes, incluso evangélicas. Y de ahí que no les va a quedar más remedio si no quieren que, evidentemente, los números no le cuadren en cuanto a creyentes en un futuro. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenido a este, tu barrio, al menos sentimentalmente. Sí, 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 ya os decía, se lo decía, no me acuerdo de qué, yo viví en Arroyo del Olivar y me acuerdo de ir al gimnasio Salvador Ruiz, que ahora estará cerrado ya, hace mucho tiempo, que es donde está la Atenea Obrero, que son vecinos ahí. Pues nada, muchas gracias, que yo siempre me siento encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. 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 Gracias.